Yo confieso en Dios En el capítulo anterior Palabras que son de verdad Y la verdad, mi señor Yo sé usted más de lo que usted cree, padre Pero suelo comprenderá cabalidad Cuando escuché toda mi historia De nuevo entré en pánico Convenciéndome cada vez más De que ella conocía mi pasado Siempre Mientras la esperaba O esperaba un milagro Reviví la escena esencial De mis días de alquimista La escena esencial de mi vida De mi destino, mejor dicho Y volví al papel que tuve que descifrar Con una hora y un lugar Y el nombre o la parte del nombre Del tipo que estaba escrito En una de esas frases Donaldo S Decía que se lo habían llevado A un basurero Y que lo habían hecho caminar Caminar Y caminar Hasta que lo rociaron Con gasolina Y le echaron un fósforo encima Cuando leí la noticia Por vez primera Me sentí en el infierno Y probé lo que era el infierno Oí el ave María de Gendel Miles de veces Y juré que jamás Iba a volver a descifrar nada Que me iba a convertir En un santo Y me iba a poner A las órdenes del Señor Aquel juramento Se transformó En una obsesión Que me llevó a olvidar Los detalles de mis acciones Y los hechos Que habían sido publicados Necesitaba otra vida Y un propósito Para mantener mi mente Y mi cuerpo ocupados No quería pensar No quería recordar Así transcurrieron Muchos años Seis, siete Hasta aquella tarde En aquel cuarto Y en aquella cama Cuando no pude evitar pensar Y más que pensar Recordar Antes De que regresara La señora Sandoval Con el café Y las compresas Empecé a atar cabos Y uní la historia Que me había relatado Ella con mi historia Y concluís sin mayores pruebas Que aquel señor Incinerado en el basurero Era su padre Que Doni El tal Doni Era su padre Capítulo 16 Entre asesinos Nos entendemos Aunque cada día Que pasaba Me convencía Más de que la búsqueda De aquel niño Que era mi hermano Era poco menos Que infructuosa Continué No tenía fotos Solo aquella famosa Que hallé Y de la que le hablé No tenía nombres Ni registros En medio de aquel Buscar y no encontrar Llegó el tiempo De pensar Qué iba a hacer Con mi vida Tenía plata Me dijo Me confesó Y bastante La herencia De sus padres Y una que otra inversión Tenía donde vivir La casa A la que yo había Ido a buscarla Tenía cosas Repetía Solo cosas Y eran tan cosas Afirmaba Lo admitía Que una hermana Que se mudó A vivir con ella Y la gente Con la que trabajaba Con la que hacía negocios Y a la que se cruzaba En la vida Eran también cosas Aunque sonara horrible Ella misma Se había transformado En una cosa Desde hacía mucho tiempo Desde que le habían dicho Que sus padres Habían muerto Y fue como cosa así Como cosa ambulante Y resentida Que le dio las pastillas Que no eran A su segundo padre ¿Recuerda? Y bueno Como una cosa Lo vi morir Y vi como se extinguía Una vida Como se iba Una vida Su vida De la complicidad De su esposa Mi tía Que no hizo nada Por salvarlo Porque seguro Estaba hastiada De él también Cual cosa Padre Andrés Afronté lo que vi Actuaba según los manuales Reglas que se repetían Y repetían Y en medio de todo Tenía que actuar así Debía ser fría Calculadora Manipuladora Por eso me salvé De que me incriminara En el crimen De mi segundo padre ¿Ve? Actué a la perfección Lloré Cuando se suponía Que debía llorar Y callé Cuando debía callar Unos cuantos Miles De miles de pesos Se arreglaron el resto O sea El informe de la muerte La verdad Yo era una niña De menos de 20 años A la que el mundo Quería tragarse O dejaba que me tragaran O me lo tragaba yo A la fuerza Tuve que negociar Con tiburones Que me doblaban Y triplicaban la edad Que querían comerme En todos los sentidos Del término Usted me entiende Mi única defensa Eran los manuales Y cuando le digo Los manuales Incluyo los de actuación Manipulación Y demás Hacer cada cosa Según una instrucción Y enrostrarle Mi conocimiento A todo aquel Que quisiera hacer Tratos conmigo De día Pasado lo de mi Segundo padre Negociaba Ponía en práctica Lo que había aprendido En los libros De noche Por supuesto Leía y estudiaba Y tomaba apuntes Hice toda una carrera De negocios En menos de un año Sin ir a la universidad Y sin embargo En el fondo Sentía que no sabía nada Que no entendía la vida Ni las razones De ser de los manuales Ni a los seres humanos Bueno Los seres humanos Eran los que menos entendía Para serles sincera Entonces me dijo Un día Conocí a un tipo Un muchacho De menos de 30 años Que gerenciaba Una de las líneas De una empresa Muy grande Joaquín Restrepo Se llamaba Salieron un año Incluso como me dijo Ella creía Que estaban enamorados O por lo menos Ella se sentía Plena de amor Volaba Era un tipo perfecto Según la perfección Que había visto En las películas Y a la que hablaba A la gente Tento, educado Detallista Sensible Inteligente Con un gran futuro Hasta tocaba guitarra Y cantaba Era el centro de atención Por donde íbamos Pues bien padre Con el tiempo Joaquín me fue enseñando De la vida Y de la gente O yo fui aprendiendo de él Y en la medida En que fui contagiándome de él Me fui soltando Me relajé Y me la entregué Por completo En cuerpo Y alma Era lo que él buscaba Pero en aquel tiempo Ni lo sospeché Ya le dije Yo no sabía nada De la vida De lo que vivía Era un robot Entregada como estaba Le conté de mi hermano Del accidente De mis padres De su muerte Y él se brindó Para colaborarme Y fue ese momento Una noche En la que llovía Y no dejaba de llover Tomándonos unos rones Cuando me pidió Un cheque bastante grande Para la investigación Todo vale mucho En este país Por desgracia En ese momento Iban a mitad De camino En sus amores Ella le entregó El cheque Él se marchó Y al día siguiente Se presentó Muy temprano En su casa Con una maleta Al pie Joaquín Restrepo Entró Se tomó Un tinto Comentó Que ya tenía pistas Y que por lo tanto Debía salir de inmediato Luego le dio un beso Un beso rancio Que me supo A beso de bodas De diamante Padre Me explicó Que por seguridad No iba a poder Comunicarse conmigo Muy a menudo Y se fue Se largó Yo De idiota Lo admito Me quedé pensando Sintiendo el sabor A rancio De su beso De bodas De diamante Y le dije Que tuviera un feliz viaje Después caí en cuenta De lo que me había dicho Y luego Varios días más tarde Semanas Me enteré Que había dejado botado Su trabajo Así como así Se reportó Por primera vez A los 15 días De haberse marchado Me informó Que todo iba muy bien Que ya tenía Algunos testimonios claves Y sin embargo Pensé que le pregunté Y le pregunté No me contó nada más Era peligroso Dijo Es peligroso amor Es demasiado peligroso amor Decir por dónde ando Y con quiénes hablo Porque por acá Hay gente muy difícil Peligrosa Pero estate tranquila Que yo me pondré en contacto Pasados dos días Recibió una escueta Carta sin remitente Ni firma En la que me decía Que mis padres No habían muerto En un accidente Y besos Rastré las estampillas Los sellos En las oficinas Del correo nacional Y allí un señor De mil años Me comentó Que la carta La habían enviado Desde fundación En Magdalena Pero eso no significaba Que quien la había mandado Estuviera allá Pasaron varios meses Padre Y lo peor No es que hubiera pasado Tanto tiempo Sino que yo me estaba Pudriendo de la angustia Y no tenía Quién preguntarle Nada Ni con quién Hablar del asunto O a quien no tenía Familia Ni amigos Ni compañeros Era como si no hubiera Existido jamás Un día sí Y otro también La señora Sandoval Decidía que iba a ir A buscarlo hasta el fin Del mundo Y lloraba Me decía Lloraba lo que no había Llorado en el resto De su vida Lloraba por ella Por tonta Por crédula Por ingenua Por imbécil Y por la situación Y por el maldito amor Porque en el fondo Quería creer Que todo era cierto Que Joaquín Restrepo Estaba investigando Que había dado Con varias pistas Uno siempre quiere creer Y creer padre Creer es lo que nos mata Como dijo usted El otro día En aquella reunión ¿Se acuerda? Sí, por supuesto Que me acuerdo Pero cada historia Es distinta Señora Sandoval Si no creyéramos No tendríamos esperanza Y la esperanza La fe Es lo que nos motiva Para levantarnos Todos los días ¿En serio usted cree eso? ¿A estas alturas de la vida? Si ve que usted misma Me pregunta ¿Qué creo? Pero usted ¿En qué cree padre? Dígame en serio ¿Cree de verdad En Dios Y en la salvación Y en todo eso? ¿Cree en los seres humanos? ¿Cree en ese cuento del amor? Quiero creer Y eso es igual de importante Que creer Es un asunto de voluntad Señora Sandoval No sé No lo sé Tal vez jamás Lo llegaría a saber Lo único que sé Es que yo quería creer Muy a pesar de que en el fondo Algo me decía Que todo era una maldita mentira Quería creer Quería creer Me dijo la señora Sandoval Lo repitió cinco Diez veces Mientras se tomaba la cara Con las manos Pocos días después Se dio cuenta De que el tal Joaquín Restrepo La había timado Y eso Para empezar Solo para empezar Se había llevado su dinero Y se había esfumado Jamás Volvió a saber de él Pero tampoco Lo pudo olvidar Fundamentalmente Porque le había dicho Que sus padres No habían muerto En un accidente Y que tenía Un hermano El amor La plata La traición El haberse ido Sin siquiera despedirse Era lo que menos le importaba Pero sus padres Lo de sus padres Y el hermano Eso nunca lo iba a olvidar Necesitaba saber Qué había pasado en realidad Así que un buen día Me dijo Arregló un par de maletas Y se tomó un vuelo a Barranquilla Eso fue lo que me dijo Fue a buscar a los periódicos Porque en los periódicos Siempre había gente Que sabía cosas Indagó Como en las películas Lo primero que le dijeron Era que no sabían nada Nadie sabía nada No señora Lo siento mucho Pero yo no sé de tu padre No señora Yo no trabajaba acá Cuando eso ocurrió Imagínate Con tanta cosa día a día No señora No sé quién será él Pero yo nunca he escuchado Ese nombre Fue hasta Santa Marta Para hablar con la señora Que le había dicho Quién era María Elvira Yerbe La mujer de la foto No señora Lo siento mucho Ella falleció A principios de año No señora No señora Las múltiples voces Que le decían lo mismo Con distintos tonos Y con distintas palabras Eran como un coro de dolor Para ella Transcurridos dos meses Por lo menos Ya sabía que no tenía nada Padre Y que había hecho lo posible Para comenzar a averiguar La verdad Por momentos me conformaba con eso Es decir Con haber lanzado el anzuelo Y con pensar que el anzuelo Ya estaba bajo el agua Y que en algún momento Algún pez picaría Me senté a esperar Como dicen Y así esperando Una noche estaba en la habitación Del hotel donde me alojaba Y me llamaron de recepción Era un mensajero Que había dejado un paquete para mí Bajé a las carreras Y lo reclamé Con cara de que yo sabía De qué se trataba Subí con el paquete Más ancho que alto Lentamente Todo estudiado Y apenas volví a mi cuarto Lo abrí con absoluta desesperación Mi tiempo tenía De dejar en un cenicero El cigarrillo Que me había prendido en el camino Para dar la sensación De calma y seguridad Lo tenía en la boca O al mecánico de taller Del 7 de agosto Y aunque me ahogaba Con el humo Y era consciente De que en algún momento La ceniza se iba a caer Seguían las mismas Cuando abría el paquete Precisamente en ese momento Se le cayó la ceniza al piso La ceniza dijo Y después el cigarrillo Y después ella La caja tenía un montón De fotos de sus padres Unas a primera vista Por la manera en que estaban vestidos Y porque sus rostros Se veían como más años De los que recordaba Y también por el color Y la nitidez de la fotografía Le parecieron de una época Posterior a su muerte Esto es toda una novela Mi señora Una novela y más padre Casi no salgo del estado De shock en el que entré Hasta el aire se me fue Quimé la alfombra De la habitación Lloré Me tiré como una niña Sobre la cama A darle puños a la almohada Porque si no habían muerto Me habían abandonado Así de sencillo Luego pasé a la ilusión De encontrarlos Miré con detención Las fotos Una y mil veces más La moda era más o menos reciente Principios de los ochenta Había una torre tras ellos Devolví la película Con cierta calma Me habían dicho Que su muerte había sido Por un choque del carro En el que iban Contra un bus expreso Brasilia En septiembre de 1978 ¿Me oían? La señora que había desaparecido Me lo informó Una señora que además Había desaparecido De la faz de la tierra Después me enviaron Un telegrama Y bueno Llamadas A algunos familiares Usted sabe Pues no sé señora Sandoval No sé nada Ni siquiera el nombre De su padre O el de su madre No se alteré padre Que ya se lo diré Si no se lo he dicho todavía Es porque aún no es tiempo Claro no era tiempo La señora Sandoval Quería dilatar su historia Y esperar entre idas Y vueltas Y venidas Hasta llegar El instante crucial Me contó Que fue a la empresa De buses A Brasilia Que allí le dieron documentos Sobre un accidente mortal Pero no en septiembre Del 78 Sino en octubre Y le aclararon Que entre las víctimas No había ningún Sandoval Me dijo Que en el fondo Esperaba que le comentaran Algo así Que celebró Como en el hotel Celebró obvio Sus padres No habían muerto Todo había sido Una farsa ¿De quién? De la señora aquella ¿Pero para qué? ¿Por qué? Eso era lo que debía averiguar Entre tantas cosas Que comenzaban Con el hallazgo De sus padres Y el de su hermano Siguió en su búsqueda Incluso contrató A un detective Que le recomendaron En el hotel Y a cuatro manos Recorrieron La ciudad de Cabo Arrabo Oficinas Bares Cafés Periódicos Emisoras Iglesias Y una tarde Poco antes de la misa De seis En la iglesia del Prado Un visco de color calavera Se me sentó al lado Y me entregó Un papel envuelto En un sobre Pero no dentro del sobre Igual Eso no interesa Me dijo Mira para que no pregunte más Y se quedó Con los brazos cruzados A la espera de mi reacción Pero mi reacción Fue de absoluta frialdad Porque no entendí nada Lo miré Recuerdo que tenía Un ojo medio apagado Que abría y cerraba A un ritmo diferente Del otro ¿Se ha visto a alguien Así alguna vez En su vida padre? No creo mi señora O al menos por ahora No lo recuerdo Quizás sí Pero lo que le diga Es mentira ¿Nunca? ¿En serio? ¿Ni a un visco? A un visco sí En el colegio había uno Había perdido el ojo Por un pelotazo En un partido de fútbol Y le pusieron uno de vidrio Merchan era su apellido ¿Y qué decía el papel Que le dio el señor Del Prado? Ay padre Acá se comienza A desenrolar la madeja Mi hermano Se llamaba Donaldo Le decían Donnie ¿Le suena de algo? Más que sonarme Haber escuchado El nombre de Donnie Fue como si La señora Sandoval Me hubiera clavado Un largo cuchillo Helado por entre El pecho y la espalda Luego de soltar su haz Se inclinó hacia adelante Y me perforó con su mirada Me atravesó Estaba atenta A mi reacción La esperaba Seguro hacía mucho tiempo Años que esperaba Aquel instante Y aquella tarde Cuando por fin había llegado Aquel momento Se regodió Mientras me desafiaba Sonreía con una leve inclinación De sus labios Sonreía con una mueca De la que exhalaban Ira, dolor, venganza Victoria también Si le suena de algún Donnie Donaldo Padre Andrés Volvió a preguntarme Si siguió sonriendo Con dolor Y con odio Y con la alegría De haber llegado Al punto Al que quería llegar Me tenía A su voluntad Postrado en una cama Enyesado Vendado Y lo peor Descubierto Pensé en hacerme el idiota Y pedirle que continuara Y si me inculpaba Negarlo todo Pero aquello No iba a funcionar Pensé en decirle Que lo de Donnie Había sido un trabajo Solo eso Un trabajo Señora Y que yo no podía suponer Que iba a pasar Lo que pasó Pensé en ofrecerle excusas Y en echarme a llorar Como un niño arrepentido Sin embargo Me quedé petrificado Sin palabras Sin reacciones Ella siguió con la historia Con su historia Para seguir clavándome Su cuchillo helado Yo siempre quise Tener un hermano La verdad Y mire usted padre Lo que es la vida Llegaron dos hermanas Que no eran hermanas Las hijas De mis segundos padres Una le habló usted Un día ¿Recuerda? Magola Bah Nada fue lo que quise En esta vida Nada ha sido Como lo había querido Quizás hasta hoy Lo que está ocurriendo hoy Si es lo que quise Por muchos años No se lo voy a negar Pero yo no sabía Que lo... Silencio Escuche padre Escúcheme Y luego suelta Toda la sarta De mentiras Y excusas Y excusas que quiera Como le decía Duré muchos años Esperando este momento Este preciso momento Buscándolo Porque ni crea Que las cosas se dieron Como si fuera el destino O algo así No Yo las busqué Yo lo busqué a usted Durante años El visco me dijo Que la letra del papel Que me dio Era de un Andrés Santa Cruz Que veía por el centro Y me dijo Dónde estudiaba usted En qué año Y yo lo fui a ver Lo vi Lo detallé Y supe de su vida Y cuando se marchó Al seminario Y hablé con el padre Benito Él lo sabe todo Él también lo estaba buscando Desde hacía años Y con él fuimos Cercándolo padre Cercándolo y acercándolo Trayéndolo hasta acá Hasta este dulce instante Ahora Si quiere que sea Absolutamente sincera Esta realidad Supera todas mis ficciones Porque por un lado A veces Muchas veces Me dejé llevar Por la tristeza y derrota Creí que jamás iba a atrapar Al responsable de la muerte O mejor Del terrible asesinato De mi hermano Porque pongamos las palabras Que son Y dónde son ¿Se imagina Cómo fue su muerte padre? Contésteme Porque eso también Me ha dado vueltas en la cabeza Todo este tiempo Si quien mata O quien tiene que ver Con un asesinato Piensa después en la víctima Si la recuerda O si la deja pasar Así como así Si la olvida No sé Son cosas en las que uno piensa ¿No? ¿Será? Y pregunta Aunque suene a obviedad Pues es distinto Sentir culpa Que pensar en la muerte De quien se acaba de matar Ya que estamos en estas Que estoy en estas padre Le puedo hablar De lo que me ocurrió a mí Con la muerte De mi segundo padre Usted ya sabe Que yo lo maté No es un secreto Usted me lo dijo Sí En su primera confesión No me interrumpa Padre por favor Le contaba Sí Le contaba Que lo envenené A mi segundo padre Que lo hice A conciencia Sobra acá decir Que lo odiaba No era mi padre en realidad Pero se tomaba Atribuciones de padre Eso era lo que detestaba De él ¿Con qué derecho Venía a decirme Que no pusiera los codos En la mesa Cada vez que comíamos Que era siempre Maldita sea Siempre ¿Con qué derecho Me decía Que me sentara derecha Que no hablara Con la boca llena Que ayudara a mi madre Por Dios ¿Cuál madre? A lavar la loza Y a poner la mesa Y a cocinar ¿Con qué derecho Me obligaba A ir a misa Todos los domingos Y a confesarme Con gente como usted Dígame padre ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho Me exigía Que hiciera las tareas Y me hablaba Del bien y del mal Desgraciado Ad benedizo Si él no se había leído Ni un libro en su vida Y no podía tener potestad Para decidir El bien y el mal Porque era un don nadie Con ínfulas de grandeza Pero ahí estaba Y seguía con sus órdenes Y mandamientos Sacándome en cara Cada minuto El favor que me había hecho El favor de ser mi padre Válgame el señor Eso Eso era lo que más Me molestaba No hubo una noche Una sola noche Desde que me fui a vivir Con ellos Con mis segundos padres En la que no lo maldijera Y me mordiera los labios Por tener que obedecerle Cuando me decía Hasta mañana mi vida Que tengas lindos sueños Me entraban las ganas De ir por un cuchillo Y cordarle la garganta Porque lo decía Porque no pensaba en realidad No lo sentía Actuaba como si A alguien le hubiera impuesto La obligación de tenerme Y de cuidarme Y decirme Que tengas lindos sueños Y actuaba como no Con una total tranquilidad Siempre puesto en su sitio Como si no le pesara nada Como si tenerme Fuera la cosa Más natural del mundo Si me explico padre No hay nada peor A tener que soportar Día a día Alguien que te hace Un favor que no le nace Pero no se despeluca Siquiera Pues uno ni siquiera Tiene razón de peso Para odiarlo ¿Qué buscaba? ¿Que le agradeciera? Si además se quedó Por un buen tiempo Con la plata de mis padres Es que para mí Uno no es asesino Desde que nace Eso lo tengo claro padre A uno lo van volviendo Asesino la gente El desgaste La convivencia Los detalles Eso Los desgraciados detalles Que son como gotas Que caen y caen y caen Y no dejan jamás de caer Cada vez que caen Te recuerdan todo Y eso es decir Todo el día Todo el tiempo No No son las gotas Que caen Las que te envenenan Las que te vuelven asesina Son lo que representan Esas gotas Una tortura De recuerdos Un eterno Ponerte el dedo En el hombro Para señalarte Que te están haciendo Un favor Que no serías Nada sin ellos Había odio en mí Claro que lo había Lo hubo y lo habrá Y por eso lo maté Por eso no sentí Ningún tipo de arrepentimiento Y lo vi morir Y me extasí Viéndolo morir Segundo a segundo Tic Tac Tic Tac Frialdad Sí ¿Una psicópata? No sé De verdad que no lo sé Al que piense eso Le invitaría Que tuviera que vivir Lo que yo viví Las gotas padre Las malditas gotas En el siguiente capítulo Me produce escalofríos A ustedes Señora Sandoval Ah Yo le produzco escalofríos De verdad padre O está tratando De desviar el tema ¿Sabe hace cuánto tiempo Ando detrás de usted? No Aunque imagino Que desde lo del tal Donnie ¿El tal? ¿El tal Donnie padre? Ese tal Donnie Era mi hermano Yo confieso Yo confieso Es una audionovela Realizada en el periódico El Espectador En este capítulo Fernando Araujo Vélez Fue el narrador Andrés Osorio El padre Andrés Manuel Acano Lucrecia Sandoval Nicolás Mora Joaquín Restrepo Y Estefanía Pardo Donado Kate De La Oz Yvonne Donado Y Jorge De La Osa Interpretaron las voces De la costa En este episodio Escucharon el Ave María De Händel Además algunos sonidos Son de fonotecas De música y efectos gratuitos La música oficial Es de Montaña Una banda de rock bogotana Que está buenísima Y que pueden conocer Con el link Que les dejamos En los comentarios La idea original Es de la sección De Cultura Del Espectador Integrada por Laura Valeria López Laura Camila Arevalo Domínguez Josep Cazañas Y Fernando Araujo Vélez Quien también fue libretista El diseño sonoro Y la producción Son realizadas por David Guarín Quien además Es el encargado De la edición En compañía de Manuel Acano Gracias por compartir Este proyecto Con sus amigos Y familiares Tenemos fanpage Esa es una noticia Que les queremos dar En este episodio Así que por favor Búsquennos Y cuéntenos Que es lo que les gusta Y lo que no Cuál es su episodio Favorito hasta el momento Estamos como Yo Confieso Audionovela El Espectador En Facebook Estamos pendientes Comenten en sus redes sociales Con el numeral Yo Confieso Les recordamos Que esta audionovela Los podcasts Las investigaciones Los documentales Y otros contenidos Que se hacen en El Espectador Se realizan gracias Gracias al compromiso De todos ustedes Con el valor de la información De las historias Por eso es importante Que nos apoyen Con su suscripción Para poder seguir adelante Con la elaboración De contenidos de calidad Una vez más Muchísimas gracias Por escuchar De contenidos de calidad De contenidos de calidad De contenidos de calidad Gracias.